La verdad que el Ecuador tenía toda esta fama, y tiene esta fama enorme del tema del cacao. Tenemos 200 años exportando el mejor cacao del mundo, ¿por qué razón íbamos a hacer chocolate? Comenzamos generando las relaciones entre los primeros agricultores independientes, digamos, orgánicos del país, certificándoles, mejorando el proceso de mejora de calidad, digamos, mejor cosecha, mejor fermentación, mejor secado, y poco a poco entendiendo el tema. ¡Gracias por ver el video!